Amada mía, no encuentro palabras Para decirte cuánto te amo yo Siendo sincero, jamás esperaba Que alguien me diera como tú, tanto amor Yo no sé cuánto la vida me dure Pero ángel, yo te quiero jurar Que mientras viva, serás mi adorada Y nada nos va a separar Desde el momento que me vi en tus ojos Supe que siempre te habría de adorar Te quiero tanto hoy Y desde este momento Te voy a ser La reina de mi hogar Música Desde el momento que me vi en tus ojos Supe que siempre te habría de adorar Te quiero tanto Y desde este momento Te voy a ser La reina de mi hogar Música Música Antes de conocerte Todo era tan distinto A mi vida vacía No le hallaba sentido Pero al verme en tus ojos Pero al verme en tus ojos Todo fue diferente Y por tanto cariño Hoy quiero agradecerte Música Música Gracias por el amor Que tú me has brindado Música Por la ilusión que tanto Yo había esperando Música Por hacer de mis noches Música 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 Por alguien como tú, se piensa diferente, se olvidan los vicios, el odio y la maldad. Desde que te encontré, tú cambiaste mi rumbo y le diste a mi mundo toda la felicidad. Por alguien como tú, se piensa diferente, se olvidan los vicios, el odio y la maldad. Desde que te encontré, tú cambiaste mi rumbo y le diste a mi mundo toda la felicidad. Música En serio que antes nunca vi lo que hay en tu mirar, bonita. De nadie yo me enamoré hasta que miré tu sonrisa. Música Ya no fui dueño de mí, y solo para ti es mi vida. Música Ya me convencí que te voy a amar mientras exista. Música Yo que nunca creí que eso iba a pasar conmigo. Música 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 Dicen que donde hubo fuego, quedan algunas cenizas, y hoy que te encontré de nuevo, me di cuenta que es verdad. Música Que a pesar que en tanto tiempo, yo de ti no supe nada, hoy al ver tus lindos ojos, quise volverte a besar. Música Música Yo no sé si aún me quieres, o me dejaste de amar, lo que sé es que voy a mirarte, me di cuenta que aún te amo, y que viste lo imposible por volverte a acariciar. Música Música Que daría por volver, a sentirte mía otra vez, como cuando me querías. Música Que daría por volver, a estar dentro de tu ser, como nuestro algún día. Música Que daría por nuestras noches repetir, por tenerte junto a mi toda la vida. Música Yo no sé si aún eres libre, y si vivo en tu memoria. Música Música Yo no sé si aún me quieres, o me dejaste de amar, lo que sé es que hoy al mirarte, me di cuenta que aún te amo, y que había estado imposible por volverte a acariciar. Música Que daría por volver, a sentirte mía otra vez, como cuando me querías. Música Música Que daría por volver, a estar dentro de tu ser, como nuestro algún día. Música 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 Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré, hasta el fin del fin, estaré junto a ti. Música 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 Se está acercando la hora, de la amarga despedida, este será el día más triste, Música 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 Para ya no decirnos adiós Sé que se llanto Y vuelven a besar Mi amor, tente confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten mi presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar Quisiera encontrar las palabras Para mitigar tu tristeza Para aligerar la pena que mi partida te causa Quisiera tenerte abrazada y no dejar que este adiós llegara Y no sentir este dolor que a los dos nos desgarra Por favor bonita, ya no llores Ya no llores Sé que se llanto Y vuelve a besar Mi amor, tente confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten mi presente Que ya nos pertenecemos Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar No nos pertenecemos 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 rosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió, y a nuestros hijos vive, la juventud hermosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para mí, eternamente, pues me ha de separar de ti, solo la muerte amor como este, jamás, ha de existir, a nuestro pelo negro, de blanco se vistió, y a nuestros hijos vive, la juventud hermosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí, eternamente, pues me ha de separar de ti, solo la muerte amor como este, jamás, ha de existir, a nuestro pelo negro, de blanco se vistió, y a nuestros hijos vive, la juventud hermosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Después de tantos caminos, que en el mundo recorrí, después de tantos dolores, que la vida conocí, había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero, en quien poder entregar, mi cariño sincero, pero llegaste tú y con tu dulce mirar, cambiaste mi mundo entero, y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz, porque en verdad te quiero. En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión, que yo ya no buscaba, por ti todo tiene valor, se alegra el corazón, se alegra el corazón, y se noblece el alma, en ti una luz veo brillar, que ilumina mi andar, y me llena de calma, por ti desde hoy voy a luchar, y mientras tenga mi vida, tú serás mi amada. En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión, que yo ya no buscaba, por ti todo tiene razón, se alegra el corazón, y se noblece el alma, en ti una luz veo brillar, que ilumina mi andar, y me llena de calma, por ti desde hoy voy a luchar, y mientras tenga vida, tú serás mi amada. Música Te quiero con la vida, te adoro con el alma, vivir sin ti no puedo, me falta el corazón, tu amor, tu amor, es el que quiero, para vivir en calma, tu amor, es mi delirio, mi dulce adoración, yo sé que en este mundo, de ti no espero nada, que existe un imposible, en medio de los dos, por eso sufre y llora, mi alma enamorada, mi alma enamorada, ofrenda y idolatrada, así lo quiso Dios. Música Yo sé que en este mundo, yo sé que en este mundo, de ti no espero nada, que existe un imposible, en medio de los dos, por eso sufre y llora, mi alma enamorada, o prenda y idolatrada, así lo quiso Dios. Música 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 Música